Aprovechen al máximo esta oportunidad que le estamos dando, es una oportunidad de vida, ustedes van a cambiar, pero va a cambiar su familia y va a cambiar la región, porque eso es lo que se quiere. Vamos a formar cientos de jóvenes residentes en esa zona, para que continúen ahí en esa zona, contribuyendo al desarrollo y al progreso de esa zona. Y al mismo tiempo es el desarrollo y el progreso del país. Y ver que nuestro presidente nos está tomando en cuenta de esa manera, es de gran entusiasmo para nosotros y puede estar seguro que nos transforma todo lo posible para echar para adelante. Darles las gracias por este momento que han tenido la oportunidad de compartir con cada uno de nosotros. Y de verdad que es una oportunidad que abre puertas y le permite a nuestras comunidades tener un desarrollo masivo y también permite que la economía vaya creciendo con el paso del tiempo. Muchas gracias. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estamos cambiando.